Es un gusto para nosotros que nos permitan entrar en vuestros hogares. Comienza la entrevista aquí en Canal 5, en este ciclo, ya pensando, mirando hacia las elecciones internas. Hoy vamos a tener el caso de un partido nuevo, que se presenta por primera vez, pero que tiene a un candidato conocido. Se lo presentamos. Eduardo Manuel Lust Ita tiene 63 años. Es abogado, escribano y docente universitario. Tiene tres hijos, Sofía, arquitecta, Julieta, ingeniera agrónoma y Federico, estudiante universitario. Es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Constitucional Ambientalista. Las listas que lo apoyan a nivel nacional son la 1187 y 1188, y en el ámbito departamental las listas 187 y 188. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, al final se animó a armar el partido y tirarse al agua. Sí. Cuando nos fuimos de Cabildo, tuvimos unos días ahí de incertidumbre, y una amiga me preguntó, ¿y la qué hacemos? Una persona trabaja conmigo. Yo dije, armá, hacemos un partido y vemos. Y salió el partido. En un momento pensé que se iba a aliar, digamos, con algún otro partido, algún sector. Lo vimos muy cerca de Subía, haciendo propuestas juntos, con la gente del PERI también, por su perfil ambientalista, pensé que iba a andar por ahí. Sin embargo, ¿hubo conversaciones al final sobre eso o no? No, con el diputado Subía tenemos en común la formación jurídica y el interés por una visión jurídica del Estado, tengo yo. Y él más bien se perfila la parte penal. Y con el diputado Vega, los dos somos de Paisandú, más o menos la misma generación. Cumplimos el mismo día. ¿Ah, sí? Sí, y tenemos inquietudes comunes. Pero nunca hubo conversación de formar algo en conjunto. O sea, trabajamos en conjunto temas comunes. ¿Algún tema que les interese y ya está? Claro, en la parte jurídica con el diputado Subía, en la parte ambiental con el diputado Vega. ¿Va a encabezar la lista a diputados y también el Senado? Sí, esa es la costumbre de los partidos chicos. Tienen que encabezar ambas listas. Claro, es la primera aspiración también, ¿no? Poder aumentar, digamos, la bancada. Ahora está usted solo, digamos, en el Parlamento. Y bueno, nosotros lo que podemos aspirar es seguir en el Parlamento. Y algo muy bueno sería aumentar la bancada, que es lo que pretendemos. ¿Llegará al Senado, dice? Es difícil llegar al Senado porque son muchos miles de votos. Sí, como 80 mil votos, creo. Pero se puede. Nosotros vamos a intentar llegar al Senado, seguir en diputados. Luz, con este partido nuevo, ¿va a seguir apoyando a la coalición de gobierno usted ahora? Y ya vamos hablando de su perfil y las ideas que tienen para adelante. Bueno, nosotros hemos apoyado a la coalición. Hay dos coaliciones acá. El Frente Amplio, que es una coalición. Sí. Y la coalición republicana. Bueno, pero yo le pregunto por la coalición de gobierno. Sí, nosotros hemos apoyado en casi toda la coalición republicana. Hemos votado divididos o no hemos votado algunos temas. Y claro, el voto nuestro no incide porque la coalición, sin el voto nuestro, igual aprueba los proyectos. Pero es posicionarse frente a determinados temas que a la coalición no le interesan, a la coalición de gobierno y a la otra mucho menos. Y bueno, nosotros queremos marcar el perfil en ese tema, en lo que creemos que los gobiernos descuidan. ¿En qué tema quedó medio aislado usted? Y bueno, aquí la constitución se aplica parcialmente. Acá no es una discusión si las leyes son inconstitucionales o no, que es una discusión de academia que podría hablar mucho y no hay tiempo. Sino que la constitución es un documento muy bien escrito. El constituyente, a no ser algunos artículos que los escribió muy concretamente, por ejemplo, para ser presidente de la república hay que tener 35 años de edad. Los otros son artículos poco genéricos. Y esos artículos genéricos le permiten al legislador reglamentar ese texto. El sistema político no lo reglamenta de ex profeso para no aplicarlo. Porque al no estar reglamentado no se aplica y al no aplicarlo al sistema político le da libertad de tener desvíos. Y después han creado por un sistema legislativo. Pero hay artículos de la constitución que hoy no se pueden aplicar, dice usted. No, se pueden aplicar, pero no tienen interés en que se apliquen. Bien, pero así como está hoy, se aplican, digamos. No, hay artículos que no se aplican, artículos clave. Por ejemplo, todos los gastos del Estado pasan por el Tribunal de Cuentas. Todos, todos. Y el constituyente estableció que si el Tribunal de Cuentas considera que hay un gasto que es ilegal, no inconveniente. Ilegal. Que el Tribunal de Cuentas no se equivoca nunca, además. Cuando dice que el gasto es ilegal, es ilegal porque hace muchísimos años que tiene un grupo de funcionarios, contadores, abogados y escribanos. Lo que lo que hacen es controlar gastos. Así que ellos saben más que nadie. La constitución dice que si sucede eso y el jerarca insiste en gastar un gasto que el tribunal dice que es ilegal, debe comunicar a la Asamblea General. ¿Para qué? Para que haga algo. La constitución dice a sus efectos. A sus efectos quiere decir, bueno, hagan algo. Hacer algo es aprobar una ley que diga qué pasa cuando el jerarca gasta en contra del Tribunal de Cuentas. En el año le advierto que hay 65.000 gastos ilegales que el Tribunal de Cuentas observa. En el último año el presidente Vázquez, 90.000. Y se sigue para adelante. Y se sigue para adelante. Entonces nosotros presentamos un proyecto de que determinados gastos, determinado monto, el jerarca venga al Parlamento a explicar. En 20 días. Si no viene, que el gasto lo haga. O sea, si el Parlamento no hace nada. ¿Qué pasó con ese proyecto? No, no, no prospera. No se va a aprobar nunca. No tiene los votos. No, porque hoy lo hace el Frente Amplio y mañana el Partido Nacional. Bueno, y así otros artículos más. Usted se destacó como parlamentario, digo, ¿no? Es de los parlamentarios, de los diputados que están bastante en los medios de comunicación. Sí, la suerte. Sí, eso es un mérito para usted en este caso, porque no todos los legisladores logran, digamos, ese nivel de exposición. Pero me acuerdo que se oponía bastante y lo sigue haciendo a UPM, ¿no? Y a todos los... por temas ambientales. Pero le quiero preguntar, ¿es por temas ambientales o es también... ¿Usted apoya que haya inversión extranjera de este tipo? ¿O cómo se posiciona con la inversión extranjera? No, la inversión extranjera yo la apoyo fervientemente. Bienvenida. El Uruguay todo ha sido prácticamente inversión extranjera. Lo que pasa es que la inversión extranjera de hace años atrás era una inversión, yo diría, moral. Tenía ética. Los extranjeros venían, Uruguay le daba... Hay una ley de inversiones que es muy buena, que le dice que ustedes vengan. Nosotros le exoneramos de impuestos, excepto el BPS, a condición de que se instalen, etc. Y sobre todo en el interior de la República y, bueno, muevan la economía. Así han venido mucha gente. El tema es que los últimos gobiernos, sobre todo el último gobierno del Frente Amplio, de Vázquez y Mujica y este, del presidente de la calle, no solamente trae a los extranjeros, sino que les arma la infraestructura para que ellos vengan. A pedido. Es el caso del tren. Es el caso del tren. Yo ayer estaba mirando un video del presidente Vázquez, en Paso de los Toros, que cuando recién se anunció el tren, dijo, el tren se hace o se hace. Es decir, que el permiso ambiental, que todo lo que se dijo era todo mentira. No, creo que era se hace o se hace pensando en que no era solo para UPM. Era una obra que el presidente anterior entendía que Uruguay necesitaba un tren central. Sí, pero... Todos lo conocemos como el tren de UPM. No, es de UPM, sí. Y va a ser solo de UPM. Pero el presidente debió haber dicho, se hace, si las condiciones contractuales y ambientales, pero ya decretó que se hacía. Igual que la obra de Arasatí, el ministro de Ambiente actual, tres meses antes que se presentara el proyecto, dijo, Arasatí se hace. El proyecto Neptuno es. El proyecto Neptuno. Que está muy bien sacar agua del Río de la Plata. Yo no estoy en contra de eso. O sea, usted apoya el proyecto en sí mismo, digamos. Sí, sí. Buenos Aires, el 85% del agua de Buenos Aires es del Río de la Plata y el 15% de un río subterráneo. El tema es cómo se hacen acá. Y usted, perdón, ¿a qué se opone el proyecto Neptuno, el proyecto Arasatí? Bueno, primero el costo. O se calcula, o se tiene una estimación, vamos a redondear, que sale 300 millones y se lo adjudicó a unos empresarios por 800 millones. Eso es público. Bueno, a ver, el asunto es que usted no tiene, usted o se no tiene hoy los 300 millones, yo lo hago con privados, que ellos van a poner los 300 millones y obviamente en 30 años me van a cobrar 800. Esa es la cuenta también, ¿no? Sí, no, pero... Se paga ahora. Pero a usted le parece que OCE no puede conseguir un préstamo, OCE. El Estado, el Uruguay es el mejor de la clase en préstamos. Incluso yo propongo aumentar la deuda externa, cosa que nadie propone. Los países a los cuales todos se pueden parecer, todos se quieren parecer, Francia, Alemania, Italia, España, Japón, incluso los países árabes, tienen casi el 150% del PBI en deuda externa. Todos ellos viven de la deuda externa. Estados Unidos casi dio quiebra de la gran deuda externa que tiene. Japón el 220%. ¿Pero es bueno eso? Y para... Antes era malo. No, digo, es bueno para un país como Uruguay, un país chico, además. No hay que ver la espalda que usted tiene también, ¿no? Sí, pero él se cuenta que Uruguay tiene el 60% del PBI en deuda externa. Al presidente le faltan 1.500 millones de dólares para terminar el año y hace un llamado público internacional a ver quién le presta dinero a la hora 13 de cualquier día. Y a las 13 y 10 cierra el llamado porque le ofrecieron 7.000 millones de tan buen cliente que es Uruguay. Como hay mucho dinero ofrecido, paga en tasas muy bajas. Porque hay mucho dinero en el mundo y no hay dónde colocarlo. Entonces yo dije, está, que se haga por ese procedimiento. La aplicación que usted dijo es correcta. Porque yo hablé con las autoridades de 12 y me dicen, no, porque si nosotros hacemos eso, el déficit fiscal. Pero terminamos pagando cuatro veces las cosas que van. Y el contrato de UPM... Y no aparece en el déficit fiscal haciéndolo de esta manera más cara. Pagando en cuota, no. Pagando en cuota, no. Pero tiene su lado positivo. Ahora le voy a decir, el tema de UPM es el contrato escandaloso. ¿Se acuerdan que Uruguay va a pagar por un tren? Que es un desastre ambiental. Para una persona, vamos a ver si aparece otro que cargue el tren. Por ahora es uno solo. 500 mil dólares por día durante 15 años. Y además, hasta le toman el pelo a la gente. Perdón, perdón que me perdí en esa cuenta. ¿Quién tiene que pagar esos 500 mil dólares por día? El Estado uruguayo. Sí. Bien. Por la construcción de la obra. Para pagar el tren que ya está pronto. Sí. Pero además le toman el pelo a la gente. Porque tiene esa... O sea, acá lo importante es si el presidente tiene casco. Esa es la realidad, ¿no? Porque los otros temas... Un ministro puede ir al Parlamento y decir, bueno, salió mil millones de dólares más. Mil millones. No 100 pesos. Y en estas obras es común errarle por mil millones. Esa persona no lo puede seguir un día más. Erró por mil millones. Ahora, ¿qué pasa? Como todos trabajan juntos... El tren central salió mil 200 millones en total, ¿no? No. Según el ministro Falero, el tren de UPM costó 2.996 millones de dólares. Eso lo dijo en el Parlamento. Yo lo grabé. Lo tengo grabado. Exacta la cifra. O sea, la estructura, ¿no? Capaz que el tren costó 1.200, las expropiaciones no sé cuánto, los viaductos. En total salió 2.996. Por eso se paga durante 15 años 500 mil dólares por día. ¿Cuál es el lado positivo? Que si el Uruguay puede pagar 500 mil dólares por día, que lo puede. Si le hizo un tren a una persona. Porque eso es para una persona. Una persona a su PM. Es el dueño de UPM, sí, los accionistas. Que hay accionistas uruguayos. Entonces, si puede pagar 500 mil dólares por día para una persona. Para que traiga su celulosa y lleve productos químicos. Y no pague ni un impuesto al BPS. Habría que hacerle caso a las Naciones Unidas que dicen que con 500 millones de dólares. El Uruguay elimina la pobreza infantil. Bueno, hay que agarrar algo de los 500 mil dólares por día. Y ahí están, le elimina la pobreza. Entonces, este gobierno ha hecho malas opciones. Yo apoyo al gobierno en una cantidad de cosas que ha hecho muy bien. Pero en estos temas no lo acompaño. Y eso ha impedido que yo pueda incorporarme a otros partidos de los existentes. Porque todos están en la misma línea. No hay ninguna excepción. El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto. El Partido Independiente, el Partido de la Gente. Y el Frente Amplio, que fue el que trajo el negocio. Entonces, uno dice, bueno, vamos a tratar de incidir para que esto no suceda. Muy bien. Ya me voy a meter en otro tema porque quiero hacer un salpicado para que la gente conozca bien sus ideas. La del Partido Constitucional Ambientalista. Pero en esto de las inversiones que estamos hablando el otro día, ayer, antes de ayer, dábamos la noticia. 400 empleados, trabajadores, operarios de la construcción, ¿no? Bueno, estaban en esta empresa Balsa y asociados. Parece que quiebra un día para el otro. Aparecen deudas por todos lados. ¿Fallan los controles con el sector privado? Controles que tendría que tener, no sé, el BPS, la DGI, los inspectores de trabajo. Bueno, esas son las reglas del sistema liberal, de economía liberal. El liberalismo, que es el que está actualmente, sacó a la humanidad de la pobreza. Eso es un dato científico. En el año 1830, el 90% de la población era pobre y el 10% era no pobre. No digamos rico, no pobre. 200 años después, el 90% de la población del mundo es no pobre y el 10% sigue en la pobre. O póngale, estoy redondeando. Es decir que, ¿qué fue lo que sacó a la gente de la pobreza? Un sistema económico, que es el capitalismo, y una filosofía, que es el liberalismo. Con la diferencia que en el año 1830 el planeta eran mil millones de personas y hoy son siete mil. Ocho mil casi. Ocho mil. Ahora, eso es una realidad y el propio Marx lo dijo. La burguesía hizo en cien años más que la humanidad en dos mil. Fue un reconocimiento expreso de eso. Ahora, las reglas del mercado son esas. Las empresas trabajan, va todo bien, y si a una empresa le empieza a ir todo mal, o porque al empresario le va mal, cuando quebró la tablita, por ejemplo, que miles de empresarios se fundieron, o porque viene un fenómeno ajeno a él y lo lleva a la quiebra, o porque la mala administración del empresario lo lleva a una quiebra, las consecuencias son que todas las personas que están en ese emprendimiento quedan sin trabajo. Esas son las reglas del juego. que es muy malo. Pero no hay que hacer algo, digo, como gobernantes, no se puede hacer nada. Hay que soportar este tipo de inversionistas, entonces, 400 personas a la calle, que es un drama eso, además, ¿no? Uno lo dice, parece un número, pero... Para esa gente es tremendo, es terrible. Pero yo no conozco el tema porque creo que es de hoy, pero creo que es una empresa que tiene muchos emprendimientos. No quiero hablar de las empresas en particular. Sí, se dedicaba a construir barrios privados, básicamente. Bueno, eso no tiene solución. Es como Casa de Galicia. Casa de Galicia era una empresa de 100 años o más, todo bien, funcionaba perfecto, hasta que un año quebró, y bueno, la gente... Esas son las reglas. La otra regla sería, por ejemplo, la que propone el Frente Amplio. Que el Estado se haga cargo de todas las empresas que quiebran y mantener a todas las personas. Ese es el socialismo, ¿no? Bueno, eso... En el mundo fracasó. No hay países con eso. ¿Qué temas va a priorizar como líder ahora del Partido Constitucional Ambientalista? Y bueno, nosotros priorizamos los temas que a la gente le interesa, que son los temas de siempre, ¿no? Que parece un eslogan, cáscaras vacías. Twitter, ¿no? Educación, salud, seguridad, vivienda, trabajo. Esos son los temas que a la gente le interesa. Nosotros en esos temas trabajamos en este periodo y vamos a seguir trabajando. Bueno, en seguridad, por ejemplo, usted impulsa lo de los allanamientos nocturnos, ¿no? Trabajó eso y es el único, hasta ahora, plebiscito que tenemos asegurado a los uruguayos, ¿no? Sí, allanamiento nocturno. ¿Cree que va a servir eso? Y va a servir porque... No sé si va a ser tan efectivo. No sé cuántos allanamientos nocturnos se van a hacer. Capaz que cinco por año. Pero lo importante es que exista la herramienta. Entonces, al existir la herramienta, existe de persuasión y disuasión también. Pero si hay que usarla, se usa. Bueno, el Uruguay es uno de los pocos países que no lo tiene. El allanamiento nocturno se explicaba porque la gente vivía a oscuras. Cuando el constituyente lo puso en el 30 no había luz eléctrica. Sí, claro. Y incluso la palabra hogar. El constituyente puso el hogar. Acá se puede hacer un allanamiento nocturno. Ahora pueden entrar perfectamente. Sí, porque esto no es un hogar. No es un hogar. O sea que hay miles y miles de inmuebles que se pueden allanar de noche. Bueno, pero generalmente donde se vende droga son estos lugares donde está esa dualidad de ser casa, hogar y es este negocio clandestino. Esa es la discusión. Ahora la discusión se termina. Sin perjuicio de lo cual la droga hay que frenarla al ingreso. Ahora, eso es agarrar al chiquitaje también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo, está bien, capaz que la policía necesita esa herramienta, usted la está defendiendo. El asunto siempre son los grandes en este caso, los grandes narcos. Los grandes narcos. Que son los que cuesta atraparlos. Yo no sé si cuesta o no hay intención. Pero le parece que los distintos gobiernos que hemos tenido no quieren ir contra los narcos. Es como que están vinculados. No están vinculados, pero yo les pongo dos ejemplos. En el aeropuerto de Carmelo, durante muchos años, había un aduanero que estaba en el puerto. Cuando llegaba una avioneta al aeropuerto, lo llamaban y él venía si podía. Y si venía, demoraba una hora en llegar. Ahí descargaban todo. Bueno, yo tengo los datos oficiales que en un verano bajaban 280 avionetas en Carmelo, entre enero y marzo. ¿Sigue pasando eso? ¿Cuándo fue ese dato? Y eso fue hasta el año pasado. Bien. O sea que sigue pasando, digamos. Sigue pasando. Después los escáner. Acá se escanea un bajísimo porcentaje de los contenedores y de los vehículos. Incluso Uruguay tiene un convenio con la Argentina que si se escaneó en la Argentina, acá no se escanea. Sin embargo, hay escáner moderno. ¿Y eso no está bien? Digo, por una cuestión de racionalizar. No, me parece bien. Si se escaneó en la Argentina. Ahora hay escáner moderno que ni siquiera tiene que usted ingresar a la máquina. Lo escanea en marcha. Como que fuera una balanza en la ruta. Y acá hubo empresas que vinieron y dijeron, nosotros tenemos esa estructura y el escaneo lo paga el escaneado. Entonces ponganle 10 dólares por escaneado, por decirle algo. Y la mitad va para el Estado y la mitad va para nosotros. Cuando llega a cierto monte, usted se hace dueño de la máquina. Y se llama una especie de leasing que nosotros se la vamos cambiando. Bueno, eso no prosperó. Tenemos los escáner que cuando vino al frente a mí, rajaron uno y se le cayó de la grúa. Bueno, es decir que hay muchas actitudes como sospechosas. No hay radares. Entonces la gran droga entra por los barcos. No hay radares porque no se compran. Porque no se compran, porque dinero hay. Porque si hay dinero para el tren, el tren nos vino a abrir los ojos de que hay dinero tiene. Porque va a pagar 500 mil dólares por día. Bueno, ahí lo que hay es una deuda, ¿no? Claro. No es que hay dinero, no es que con eso... Sí, pero si usted... Lo que tengo ahí es un agujero también financiero. Claro, pero si usted se endeuda para un tren, se endeuda para el resto. Para lo demás. A mí me parece. Si usted es presidente, ¿cuál es la teoría? El déficit fiscal no le preocupa mucho. O sea, podría vivir con un déficit fiscal más alto, deberíamos más plata. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que ingresa y ingresa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, parte de ese déficit fiscal es producto de hacerle la sobra a las empresas estas que vienen. Entonces, si yo puedo resolver, yo lo digo abiertamente, si nosotros podemos resolver... Yo le sugeriría a la Ministra de Economía, tome deuda externa. Y resuelve a los problemas reales. Si usted con 100 mil dólares construye tres viviendas, que la Constitución dice vivienda digna, no va a construir una vivienda digna, pero una vivienda digna, el Estado, bajándose de cargas fiscales, etc., puede construir, póngale 40 mil dólares. Y bueno, con 400 mil dólares construye 10. Y así usted lo multiplica. Y al construir viviendas para las personas en los asentamientos, usted elimina la desocupación porque le dice a todas esas personas, vamos a construir, independiente de todo lo que rodea un asentamiento, la parte social, educación, etc. Entonces, si para sacar a los uruguayos de una situación, yo diría, indecorosa o difícil de soportar desde el punto de vista de su hábitat, nosotros nos tenemos que endeudar. Como nos endeudamos para esas obras, bueno, yo no me parece que podría ser perfectamente razonable. ¿Qué le digo? Porque el mundo vive endeudado. Sí. Yo en el 2010 fui a hacer... No, son decisiones políticas, ¿no? Sí. Eso es cierto también. Uruguay también decidió hacer ahora hace poco el Antel Arena, 100 millones de dólares. Con esos números que usted me da, podríamos construir una cantidad de viviendas. Y para hacer un gimnasio que lo disfruta Montevideo. Usted no hubiera ido por ese lado. No. Como político, digamos. No, porque se cuenta que las empresas públicas tienen que prestar el mismo servicio en Bella Unión que en el Chuy. Entonces Antel llega con su telefonía. Me mantengo en seguridad con dos preguntas más. Usted está proponiendo también que los militares den una mano a la policía en algunos barrios. Sí. Tiene a todos los que le pregunto. Bueno, les pregunté a varios políticos, les pregunto a los militares, tampoco lo quieren, muchos políticos lo rechazan. ¿Qué? No va a caminar. ¿Sabe que tiene a mucha gente en contra, entonces? Sí. Capaz que los vecinos lo apoyan. Eso es lo que no lo puedo saber. Y mire, hay que probar. Lo que nosotros proponemos es que los cascos azules uruguayos, cuando van al Sinaí, al África, a Sausajayana, a Haití, al Congo, no van a la guerra. No va nadie a la guerra. Nunca un casco azul murió. Son misiones de paz esas. Son policías. Sí. Cuidan la población civil. La Nación de Suenidad los prepara. Entonces, yo lo que le he dicho, incluso a los ministros, lo que podemos hacer es, hay cientos de poblaciones en el Uruguay donde no hay delitos. Usted va a Piedras Coloradas, Merino, Orgoroso, y ahí puede haber una... Bueno, viven cinco ahí, ¿no? Bueno, está, pero puede haber... Lo digo. Sí, sí, puede haber una vigeato, pero cuando hay un homicidio en una ciudad del interior de esa, es escandaloso porque no hay. O sea que los 380 homicidios que hay en el año en el Uruguay están georreferenciados. ¿Usted quiere a los militares en esos barrios? Entonces, en esos barrios donde el homicidio espantoso que hubo en Rivera hace unos días, eso sucede, un señor de 80 años en Fray Bento, eso sucede, pero no es la regla. Entonces, digo, en esos barrios que tiene el Ministerio de Interior georreferenciados, que son barrios, lamentablemente, donde el 99% de la gente es gente buena, pero se le infiltraron unos narcos y gente mala, hay que sacar al Ejército Nacional a cumplir la función de policía que ya cumple en todas las costas uruguayas con la prefectura. Un policía azul no puede ir a la playa, puede ir a tomar sol o a bañarse, pero no puede detener a nadie. No puede actuar ahí. No puede actuar. En los aeropuertos, la policía aeroportuaria es la Fuerza Aérea. En la frontera es el Ejército Nacional. Bueno, pero no son centros urbanos, digamos. Usted lo está proponiendo para los barrios. Bueno, entonces yo digo que en esos barrios... Digo, barrio, imagínese, niños jugando a la pelota en la calle, ¿no? Bueno, es decir, Ecuador hizo una reforma constitucional ahora, hizo un referéndum hace una semana para incorporarlo a la Constitución de que los militares, el Ejército ecuatoriano, colabore con la policía. ¿Cree que hay algo de ideología política en rechazar que estén los militares en la calle? Porque no hace tanto hubo un golpe de Estado, las tanquetas en la calle, digamos que no son bien vistas también, cuando uno se asusta si hay una tanqueta cerca del Palacio Legislativo, me imagino. Yo no sé quién se asusta, el delincuente. Eso que usted dice es cierto. El Frente Amplio, que es enemigo del Ejército, además lo dice porque lo quiere terminar, lo ha propuesto, o sea, no es partidario que existe un Ejército. Si bien hay dirigentes que dicen, no, nunca propusimos eliminar al Ejército, pero no les cae simpático. Después, cuando usted dice no hace tanto tiempo, nosotros en la facultad damos validez de los actos de los gobiernos de facto, es una materia de facultad de Derecho, ¿por qué un acto que es nulo está vigente? Esa sería la pregunta. ¿Por qué si el gobierno de facto aprobó 1.500 leyes, hay 1.470 vigentes? Y ese número que le digo es real, ¿eh? Hay una explicación jurídica que no vale la pena. Pero lo que quería primero es explicarle qué es un gobierno de facto. ¿Y cuál fue el gobierno de facto? Porque no fue ayer, fue hace 50 años. Sí, sí. Pero todavía está en la memoria nuestra, ¿no? No, está porque lo mantienen, desprofeso porque es lucrativo. Hay gente que lucra con el gobierno de facto. ¿Pero le parece positivo que los uruguayos olviden también este pasado reciente? No, no. No, pero una cosa es que olviden. Y otra cosa es que porque hace... Yo no conozco ni un comandante en jefe golpista desde que Sanguinetti asumió. Me quedan dos minutos. Entonces, para terminar, al sistema político hay gente que no los quiere y otros que por políticamente incorrecto dicen, no, no, lo vamos a usar porque hace 50 años atrás hubo militares golpistas. Pero ahora que yo sepa no hay militares golpistas. Entonces, yo lo que digo es que salgan con la policía en pareja. Dos policías, dos o tres soldados, etcétera, en grupo. Y bueno, cuando la gente vea... Yo le digo honestamente, si yo veo una comandante en ejército o un soldado o un soldado a caballo a mí no me da miedo. A mí me da tranquilidad. Le decía, me queda un minuto y medio ya. Para terminar, ¿apoya la ley de paridad? Esta de que la lista tenga nombre, mujer... No. No, la ley de paridad es la misma cantidad de hombres y mujeres. Sí, sí, exactamente. No. No apoyo porque es... Primero que es inconstitucional. Pasa de acá la constitución no se aplica. La constitución dice que no puede haber ni una diferencia que no sea desde el punto de vista de talentos, virtudes, etcétera. No hace la disidenciación por el sexo. Entonces, si se aprueba esa ley, ya arranca que es inconstitucional. Así que se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba la ley esa. Porque la constitución no permite. Lo que pasa es que ahora la gente está dividida en grupos. Entonces, usted es gordo, flaco, negro, amarillo, derecha e izquierda, se terminó el concepto. O sea, la sociedad llegó a dividir la gente en grupos. Entonces, la constitución dice todos son iguales ante la ley y la única diferencia es la de su virtud, es defecto, lo que fuera. Bueno, el sexo no es ni una virtud, ni un defecto. Es una creación de la naturaleza. Entonces, yo contra esto estoy en contra. Bien. El plebiscito de la seguridad social, capaz que sale, ¿no? Parece que están las firmas, dice el PIC-CNT. ¿Enunció o no? ¿Lo apoya? ¿No firmó? No, no. El plebiscito del PIC-CNT es el fin del Estado de Derecho. ¿Por qué me dice eso? Bueno, primero tiene que ver con los promotores, porque el que lo promueve es el Partido Comunista. Usted recuerda que el comunismo es enemigo del Estado. Incluso Marx decía, el Estado va a desaparecer y la gente que quiera ver que lo que era un Estado va a tener que ir a un museo a ver lo que era. Eso lo decía lo que dejó de escrito. El comunismo moderno no se puede prescindir del Estado. Entonces, es enemigo del gobierno de derecho. Entonces, ahora, algún sector del Frente Amplio que tuvo toda la vida en el gobierno y tuvo 15 años y no lo hizo, quiere destruir el Estado de Derecho. Y es responsabilidad de la Corte Electoral. Porque usted no puede presentar un proyecto de reforma constitucional retroactivo a 25 años para atrás. Las reformas son para adelante. Toda la historia del Uruguay se reforma de aquí en más. Los proyectos de plebiscito hacia atrás buscan destruir la República. Ponga que yo presento un proyecto de plebiscito que a partir del año 1995 se elimina la propiedad privada. Se vota y todos pasan a perder su propiedad. La Corte Electoral lo puede prohibir a eso. El otro día yo estuve hablando con los ministros... ¿Y eso cuándo debería ocurrir? Cuando usted anuncia... ¿El plebiscito confirmado? Yo le hablé con los ministros de la Corte y no le digo que me dijeron que sí porque no me dijeron que sí. Pero me dijeron que lo van a estudiar. Cuando usted promueve un plebiscito ¿qué es lo que hace el promotor? Le lleva la papeleta a la Corte. Y la Corte que dice se aprobó la papeleta. Si la Corte aprobó la papeleta es porque puede decir no la apruebo la papeleta. Si la puede aprobar la puede desaprobar. Y la Corte Electoral históricamente siempre aprobó todas las papeletas. Y estuvo muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de estos plebiscitos? El de Cabildo también. Pero Cabildo no llega a la firma. Parece. Que la Corte aprobó plebiscitos hacia atrás. Entonces eso no tiene ni un precedente en la historia nacional. Póngale que diga bueno, se elimina la institución del matrimonio desde el año 1980 en adelante. Si se vota todo el mundo queda sin casa. Todo el mundo queda divorciado. Sí, todos solteros de nuevo. O sea, hacer un plebiscito retroactivo es atentar contra la República independientemente de si económicamente es viable o no. Interesantísimo para seguir analizando ese tema y otros porque me quedaron cantidad de preguntas. Pero el asunto es así. Usted va a las internas ahora. Si ganan, si logran pasar porque tienen que tener determinada cantidad de votos, todo lo demás, los volvemos a invitar ahora sí ya como candidato pensando en las nacionales. Así que vamos a tener chance de seguir hablando. Con mucho gusto. Muchas gracias. Luz, mucha suerte en la carrera. Gracias a ustedes. Que pase bien. Amigos, dejamos por acá. Estamos un poquito pasaditos de nuestro tiempo. Les agradecemos como siempre que estén con nosotros en los medios públicos. Gracias.